Bueno, damos comienzo entonces a nuestro segundo bloque de conversación. Les quiero recordar a las personas que nos están siguiendo en este minuto vía internet, que estamos en la sala de lectura del Congreso Nacional, desde la quinta región por supuesto en vivo y en directo, para todos ustedes en este tercer diálogo inclusivo, bioética y discapacidad, derechos sexuales y reproductivos. En esta segunda ronda les quiero presentar a los siguientes panelistas porque vamos a conversar de Hablemos de Formar Familia. A mi mano derecha se encuentra el doctor Fernando Segers, el exdirector del programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Agoportales. Muy bienvenido, doctor Segers. Gracias. Elisa Peñalosa Martínez, egresada de Derecho de la Universidad de Chile, se desempeña hace dos años como asistente jurídico del Servicio Nacional de la Discapacidad, realizando acciones que... Perdón, me equivoqué, eres realizando acciones que dan efectivo acceso a la justicia, de las personas en situación de discapacidad en coordinación con otros servicios públicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y doctora Lidia Buizan, médico anestesista, doctora en Derecho de la Universidad de Barcelona. Muy bienvenida, doctora, también, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Segers, dentro del marco médico, ¿nos puede dar a conocer en qué está actualmente la ciencia respecto a la reproducción del tema de las personas con discapacidad? ¿Qué nos puede favor? Curioseando, en eso está la ciencia. Por favor, expláyese. Yo creo que nos está curioseando específicamente en temas de discapacidad, pero la ciencia yo creo que ha proveído de instrumentos y tecnologías que hacen posible que la gente pueda ejercer su sexualidad y su reproducción de una manera más eficiente y segura. Yo creo que hacia allá va orientado. Y si uno mira, por ejemplo, en los últimos 30 años, o los últimos 20 años, yo diría que hay dos áreas que merecen atención. Uno, en el área de la prevención del embarazo, en la anticoncepción. A mí me parece que el desarrollo de métodos de larga duración, implante subdérmico, que permiten por periodo muy largo de tiempo lograr anticoncepción sin que la persona, la usuaria, tenga que día a día preocuparse de tomar una tableta o acordarse o verla si es ciega. Todo eso facilita, creo yo, una vida sin el problema del embarazo, o sea, una sexualidad sin la carga reproductiva. Así que en el área de anticoncepción yo creo que ese ha sido un gran desarrollo, un enorme desarrollo. Porque además son métodos que han demostrado en el tiempo ser seguros, no solamente eficientes, sino que ser seguros para la salud de las personas. En el otro extremo, en el extremo de la fertilidad, de buscar la fertilidad, a mí me parece que la reproducción asistida, es decir, el disociar la relación sexual de la reproducción, el permitir que las personas puedan reproducirse sin que necesariamente el coito sea el mecanismo, es el gran, creo yo, descubrimiento. Y eso que la fertilización in vitro, ya hablaremos a lo mejor más adelante de eso, asociado a la posibilidad de preservar gametos y embriones, de poder sacar espermatozoides, semen, sacar óvulos en la mujer y poder preservarlo en el tiempo para que la persona pueda ejercer su reproducción cuando tenga una pareja o cuando quiera hacerlo y no estar siempre dependiendo. Eso creo que es un tremendo avance y con una enorme aplicación, también podemos hablar más en detalle de esto, en personas con discapacidades. Yo creo que esos son los dos grandes cambios, diría yo, de la ciencia que uno puede ver un beneficio directo y bien específico en personas con ciertas discapacidades. ¿Desde hace cuánto tiempo, doctor, que existe la reproducción asistida? Bueno, el primer nacimiento fue a fines del 78, 79, o sea, ya van dos generaciones. Ya la primera mujer que nació de esto ya tiene su hijo. De eso estamos hablando, estamos hablando de una tecnología. Han nacido 5.600.000 personas en el mundo en este tiempo de técnicas de reproducción asistida. Y varios millones de óvulos congelados que se descongelan. O sea, la tecnología que permite preservar la fertilidad, preservar gametos fuera de la mujer, en el caso del óvulo, y fuera del hombre, ya tiene bastante tiempo y ha probado ser no solamente eficiente, sino que seguro, seguro para la descendencia. Una de las discapacidades más frecuentes que limitan la reproducción en el hombre son los daños medulares, por supuesto. Y la manera de obtener espermatozoides en los hombres con daños medulares es mediante lo que se llama electroeyaculación, que es una estimulación eléctrica que se hace en el recto, en la próstata, y eso produce, entonces, se recupera espermatozoides, a veces a la vejiga o a veces hacia afuera. Pero con mucha frecuencia esos espermatozoides no tienen capacidad fecundante, o son muy pocos o son de muy mala calidad. Y entonces, pero uno los puede congelar y los puede usar hoy en día, inyectar uno de estos dentro de un óvulo. O sea, la tecnología entonces lo que permite es hacer más eficientes y factibles para estos casos. Como siempre he dicho que la tecnología está a favor del ser humano. Sí, casi siempre. Muchas gracias. Elisa, usted trabaja en el Servicio Nacional de la Discapacidad. Conoce también, por supuesto, la ley 20.422. Sin embargo, creo que hay muchos vacíos referentes a la salud en ella. Cuéntenos cuáles son los ítems que usted incorporaría en el derecho a formar familia. A ver, el derecho a formar familia, bueno, está consagrado a nivel, digamos, legal y constitucional también, por supuesto, y en la Convención. Pero ciertamente se hace difícil para las personas con discapacidad. Tenemos legislación, aparte, digamos, de la ley, que es un poco contradictoria con esta idea de la independencia, la autonomía y del derecho de las personas a formar familia. Por ejemplo, yo incorporaría, si bien hay una ley especial que habla de la adopción, por ejemplo, donde una de las causales para declarar susceptible de adopción a un niño, es que su madre, por ejemplo, presente una inhabilitación por una incapacidad física. Entonces, eso me parece horroroso. Es horroroso que una persona, si adquiera, por ejemplo, una incapacidad física importante, pueda llegar a perder el cuidado de sus hijos. O sea, eso es como inaceptable y es contrario a la Convención y en realidad contrario, aunque no existiera la Convención, es contrario a cualquier derecho humano. Bueno, digamos, el derecho va a formar familia, a tener su identidad, a su integridad. Lo peor es que hay un proyecto de ley que suprimiría esta situación, pero incorporaría algo más específico, que sería que en vez de una inhabilidad física, o sea, una incapacidad física, tuviera una incapacidad mental. Y ahí también entramos en otro problema mayor, tal vez. O sea, decir que la persona por tener una incapacidad mental no puede formar familia atenta contra todo lo que hemos hablado durante hoy día, por ejemplo. Entonces, en esos temas, si bien la ley no declara principios importantes, existe regulación, legislación anterior a ella que está en contradicción. Entonces, tal vez más que la ley en sí, modificar esos pasivos, habría que modificar otras leyes. Ya lo hablábamos, María Soledad Cisterna, desde un principio, la capacidad jurídica. Reconocerle a las personas con discapacidad su capacidad de poder decidir, de poder obrar, actuar conforme a lo que ellos sienten y piensan. Entonces, nosotros tenemos un sistema que está establecido desde muy antiguo con otras concepciones y que hay que legislar para actualizar, para cambiar esa concepción. Entonces, porque la discapacidad tiene diversos niveles y grados. Hay diversos tipos. Entonces, generalmente, todo lo que se refiere a la capacidad jurídica, más bien está centrado en lo que es la discapacidad mental. Pero la discapacidad mental o intelectual, diversas formas, como se le llama, o las especialidades que tiene, en el fondo, no es siempre inhabilitante. O sea, la mayoría de las veces no lo es. La mayoría de las veces es todo lo contrario. Es como la excepción, diría yo, de lo que a nosotros nos ha tocado ver, el que las personas no pueden hacerse cargo de sí mismas. Son los menos, son un número importante que hay que hacerse cargo, hay que cuidar, pero que realmente no es la generalidad. Entonces, la legislación antigua, podemos decir, está basada en esta generalidad. Habría que modificar. Entonces, instancias como esta, por ejemplo, para nosotros son muy importantes como servicio para poder poner estos temas en el debate. Nos gustaría, por supuesto, mucho más que hubiese bastante presencia legislativa para que se dieran cuenta de las necesidades de la actualidad. También hay que estar de acuerdo. O sea, Chile suscribió o ratificó una convención internacional. O sea, nadie la obligó, nadie obligó al país, lo hizo, pero a veces se asumen compromisos sin dimensionar lo que ello implica. Entonces, ahora tenemos que hacernos cargo. Ya lo ratificamos, se dictó a propósito de esta ratificación en el año 2010 la ley, que por supuesto es insuficiente en nuestro entender, que tiene vacíos no solo en el tema de salud y derechos de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Y con esas herramientas podemos establecer una política pública en mejora de las personas en situación de discapacidad. Como te decía, yo creo que hay algunos ciertos temas. El derecho a formar familia, bueno, saliendo un poco del ámbito de la salud, el Código Civil regula quiénes pueden o quiénes están inhabilitados para ello. Y dentro de ello también nos encontramos con las personas con discapacidad mental y con discapacidad sensorial, como los sordos, que si no se pueden dar a entender claramente, efectivamente, no podrían formar familia. Ahora también podemos entrar en otro tipo de exquisiciones, que efectivamente ese es el matrimonio, matrimonio civil, que está establecido en nuestro Código Civil, pero en la actualidad las familias están conformadas de muchas otras formas. Entonces, si bien es un aspecto importante regular, no lo cubre todo, pero sí deberíamos ir actualizando nuestra legislación en torno a la convención, en torno al paradigma existente. Ok, muchas gracias. Doctora Wissan, ¿cuál es el manejo apropiado de la intimidad y la confidencialidad con respecto a la sexualidad en las personas con discapacidad? Bien, para mí es un tema apasionante, todo el tema de la protección de los datos de salud y con una parte específica de la salud sexual y reproductiva, que no es más que una especificidad de la salud en general. Bien, la relación médico-paciente siempre se ha basado en la confidencialidad, para esto estaba el secreto médico, el eje nuclear de la relación asistencial, en que el médico conocía lo que le confiaba al paciente, pero no solo eso, lo que descubría. Y que muchas veces el paciente a lo mejor ni quería que el médico lo supiera. Y esta ha sido la base del secreto médico en la relación asistencial tradicional. Pero ¿qué es lo que ocurre actualmente? Con la electrónica, con la introducción de las técnicas de información y comunicación, las historias clínicas ya no pasan del despacho del médico, sino que pasan a estar informatizadas dentro del centro. Toda la razón. Y dentro del centro, estas historias son compartidas por los distintos profesionales del centro. Aparte, no sé cómo exactamente lo tienen en Chile, pero en España participamos de un proyecto europeo muy ambicioso, que es la historia clínica única y compartida no solo por comunidades autónomas, sino a nivel del Estado y a nivel de la Unión Europea. Es decir, si un miembro, si una persona de Barcelona se accidenta en Madrid o se accidenta en Berlín, pueden tener acceso, y el proyecto es para finalizar a finales del 2015, tener acceso a su historia clínica con compartición de datos en el idioma del país que está. Claro, si era vulnerable la confidencialidad en la relación existencial, imagínense ustedes cuán de vulnerables son los datos de salud en una historia clínica electrónica con compartición de datos. Para mí, dentro del aspecto de las personas con discapacidad desconocida o con discapacidad conocida, es lo mismo, porque la vulnerabilidad de los datos de salud es idéntico, es absolutamente idéntico. Entonces, ¿qué ocurre? Que los datos de salud son datos sensibles según nuestra legislación, y como todo dato sensible, es un dato, es un derecho personalísimo para poder ejercer el consentimiento para ser tratados estos datos, pero ¿qué ocurre? Que los datos de salud con finalidad asistencial se exige el consentimiento, salvo que haya una ley que lo habilite. Se han inventado la ley, por lo tanto, se comparten todos los datos de salud. Por lo tanto, yo aconsejo que las personas que no quieran que sus datos sean revelados, que no los cuenten. Perfecto. Entonces. Ni siquiera el médico. Ni siquiera el médico. Antes ya lo hacíamos. Por ejemplo, si tenías algún problema que le contabas a un médico, se te solucionaba. Por ejemplo, pongo ejemplos prácticos. Alguien que tuviera una enfermedad de transmisión sexual, que no tuviera ni tipo de efectos secundarios ni nada, se iba al ginecólogo, contaba, se trataba y ya estaba. Se terminaba con el alta, sin ningún tipo de trascendencia, etc. Y cuando te ibas a otra cosa, te ibas a otro médico y le contabas lo que hicieras. Estos los norteamericanos lo tienen muy arreglado. Si en respecto a la autonomía del paciente, le cuentas al médico para que llegue al mejor diagnóstico lo que quiere referente a la salud y el médico llegará al mejor diagnóstico según lo que le cuentes, pero quedará eximido de no llegar a otro diagnóstico si le faltan datos. Pero en Europa esto no ocurre. En aras a la mejor asistencia del paciente, nos dedicamos a vulnerar la intimidad de uno, con datos que son absolutamente sensibles. Por ejemplo, un paciente que sea homosexual y se va haciendo controles en la sanidad pública para ver si se ha contagiado del virus de la inmunodeficiencia humana, pues se puede detectar por la cantidad de analítica que se pueden hacer por un periodo, que tiene unas prácticas que son de riesgo. Y a lo mejor no quiere que se sepa. Este es un tema, a mí me parece muy delicado, en que la vulnerabilidad nos afecta absolutamente a todos. A todos. A todos. Los con discapacidad reconocida y los que no la tenemos todavía reconocida. A todos. Entonces, lo único que varía en la legislación española es que es de la manera de cómo se pueden ejercer los derechos para que se contemplen que tus datos sensibles sean tratados de acuerdo con la legislación y el derecho a la intimidad del paciente. Entonces, para mí la intimidad podría clasificarlo también, como decía la doctora Casado esta mañana, como la vulnerabilidad por capas. Para mí sería como una cebolla que vas sacando las capas de la cebolla dependiendo del tipo de relación que quieras tener. Si quieres tener una relación de trabajo, basta que despojes una capa y ya está. Si la relación la quieres de amistad, vas a más profundo de la cebolla. Si la relación es íntima, no digamos. Pero la relación médico-paciente no se veía muy bien como encuadrarla porque es que el médico conoce hasta lo que no quisieras que supiera. Y, por tanto, vemos que la vulnerabilidad de los datos de salud que nos afectan, porque son los datos más sensibles que tenemos, si esto no está absolutamente protegido y que tenemos para protegerlo actualmente. Ya no vale la confidencialidad médica, ya no vale. Porque si tenemos todos nuestros datos compartidos con todo el mundo, el paciente le queda el ejercicio de los derechos ARCO, que llamamos, que son el derecho de acceso, que es el derecho ARCO, viene de las iniciales en castellano, de los derechos que son el derecho de acceso, a que tengamos conocimiento de qué datos son tratados, quién los trata y con qué finalidad. Un derecho de rectificación, que sería el derecho de que se rectificaran los datos por inexactos. Por ejemplo, si en mi historia clínica ponen que tengo un cáncer de próstata, puedo demostrar que soy una mujer y lo tengo que cambiar, porque las historias clínicas, estos datos también muchas veces no son veraces lo que consta en la historia clínica. Por tanto, alerta. Y actualmente, y también hay el derecho de oposición a que el paciente se pueda oponer, a que ciertos datos no sean tratados. Y el derecho de cancelación, que sería el derecho derivado de rectificación, que se cancelen estos datos que han sido rectificados. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Segers, en el artículo 23 de la Convención Letra B, lo voy a leer textualmente. Se respeta el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. Y tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad. Y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos. A propósito de esto, ¿cuál es el trabajo que usted está realizando en conjunto con la ciencia para apoyar a las personas con discapacidad para formar la familia? Lo que pasa es que es bueno que lo leíste porque eso no es solamente de las personas con discapacidad. Esos son los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Y yo quiero volver a insistir en algo que tú has dicho y que dijo María en la mañana. Los derechos son uno solo. Y yo creo que tenemos que entrar en ese tema aquí, aprovechando que estamos en el Congreso de Chile. Los derechos son uno solo. La manera de ejercerlo puede cambiar. La manera de consentir o disentir puede cambiar. Pero los derechos son uno. Las necesidades todos tenemos las mismas. Las satisfacemos de manera distinta. Pero todos tenemos necesidad de cariño, necesidad de vestirnos, de traportarnos. Las satisfacemos unos con Rolls Royce y otros en carretera. Pero al final todos nos traportamos igual. Esto, perdónenme que me vaya un poco por la rama, pero quiero aprovechar que estamos en el Congreso de Chile. Porque el derecho a reproducirse hace el año 2009, por primera vez, sorprende, pero por primera vez se definió a infertilidad como una enfermedad. Antes era simplemente una condición. Mala suerte tenerlo, pero se definió como una enfermedad. Y el hecho que se definiera como enfermedad significa que genera una discapacidad. Es una enfermedad que imposibilita el tener, en formar una familia. Y por lo tanto, imposibilita la expresión de una función fundamental. Eso es una discapacidad. Así está definido. Por la Nación Unida, por la Convención Interamericana, una discapacidad. De tal manera que si aceptamos entonces que la infertilidad es una enfermedad y que genera discapacidad, sea esta discapacidad en una persona con otras discapacidades o no, debe ser tratada y debe ser entonces cubierta por los sistemas del país. Y no debe ser sometida a discriminación. Es decir, el hecho de que una persona no pueda acceder a la ciencia, a la tecnología, para tratamientos eficientes y seguros, es una forma indirecta, querida o no. Eso es otro tema de discriminación. Y yo creo que como país tenemos que hacernos cargo de esto. Entonces, el tema de ejercer la sexualidad de una manera placentera, de tener el número de hijos que uno quiere tener, espaciado, más o menos espaciado, forma parte, creo yo, de un derecho general que no es propio de nadie. Y la infertilidad como parte de eso y como generadora de discapacidad debe ser, creo yo, tratada por los países para generar equidad en los accesos a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Yo creo que eso es una falta en nuestro país. Nuestro país no ha sido capaz ni siquiera todavía de reconocer a la infertilidad como una enfermedad y por lo tanto de tomarlo como una forma de discapacidad, como una forma de discriminación entre unas personas y otras. Y eso creo que es un déficit y yo creo que estamos en un punto, estamos en un momento crucial de hacer el cambio, de reconocer esta situación y entonces de facilitar los accesos. Me fui por un lado, pero yo creo que quería aprovechar de dar ese mensaje porque si no es aquí... Ese es un tremendo mensaje y se lo comento también a modo personal. ¿Por qué? Dentro del programa que tenemos que es Saliendo a Flote, que va los días domingos por Radio Universidad de Chile, para que lo escuchen. Como dato rosa, eso fue. Pero volvemos a la conversación. Nosotros en un minuto invitamos a la corporación Queremos Ser Padres porque efectivamente nosotros tomamos la infertilidad como una discapacidad. Tal cual, como lo hicimos en algún minuto, que llevamos a una persona con VIH, lleva 14 años con VIH, y también tomamos eso como una discapacidad absoluta. Porque si consideramos que efectivamente no andan en silla de rueda, o no tienen una discapacidad auditiva, o no tienen una discapacidad física, pero sin embargo hay una discriminación y una discapacidad social absoluta, es por esa razón que también considero la infertilidad más allá de una enfermedad como una discapacidad. Después voy a hacer una pregunta respecto a lo mismo que usted acaba de mencionar. Muchas gracias. Elisa, háblanos por favor en relación a los desafíos del marco jurídico nacional en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Bueno, ya tangencialmente se ha tocado. O sea, las personas, como decía el doctor, por ser personas tienen los mismos derechos, ¿verdad? O sea, no deberíamos estar hablando de derechos sexuales y reproductivos especialmente considerados para las personas en situación de discapacidad. Existe normativa al respecto, pero de todas maneras deben considerarse ciertas circunstancias. O sea, para generar condiciones de igualdad en el acceso, debemos considerarlos. Si bien no quisiéramos, si bien debería ser todo accesible y todo utilizable y todo comprensible por todos, como no existe ese nivel de igualdad, hay que incorporarlos en la legislación como desafío. Por ejemplo, el mismo tema que planteó el doctor de la fertilidad. O sea, y tú lo dijiste, las tecnologías al servicio de las personas. Y en el fondo, muchas veces la tecnología va más adelante que lo que realmente lo utilizan las personas, lo que lo utilizan las mismas instituciones. O sea, nosotros como servicio, tal vez, el Estado a nivel más macro puede utilizar muchas tecnologías, puede, debería, ¿qué significa eso también? Que es un costo. Entonces, tal vez por ahí está el tema de que no se utilizan tanto. Pero nosotros creemos que se debe regular en algunos aspectos temas donde se incluyen las personas con discapacidad, como te digo, para igualarlos, para facilitarles su acceso. Como efectivamente en la fertilidad, como las consideraciones respecto a la misma esterilización. O sea, se habló latamente en antes y ahí se produjo algunos remoles, qué sé yo. Pero efectivamente la esterilización es una posibilidad. La responsabilidad ahora tiene que ser consentida. Y para eso, para llegar a ese consentimiento, también el Estado, la sociedad toda, debemos trabajar mucho. Para que las personas que tienen, principalmente siempre se ataca, digamos, o sea, no es que se ataque, pero se refiere más bien a las personas que tienen discapacidad intelectual, entonces les cuesta más tomar decisiones. Pero como decíamos, tienen que contar con los apoyos necesarios. El Estado tiene que hacerse cargo de esos apoyos, de brindar esos apoyos en todos los niveles para que tomen una decisión informada y responsable. Y sepa efectivamente si quiere o no quiere esterilizarse, si quiere o no tener hijos, que va a ser la consecuencia de esa esterilización. Pero para eso tiene que haber un proceso previo, donde todos y todas estamos llamados a participar. O sea, el Estado suscribe, ratifica, pero la sociedad la conformamos todos. Correcto. Y perdona que te interrumpa, también lo conversamos en el primer bloque. Me llama mucho la atención cuando, siempre he dicho que a través de un, cuando uno hace un reclamo, tiene que tener detrás un muy buen fundamento. Y cuando uno no está de acuerdo con algo, también tiene que tener una solución. Entonces, siempre he planteado esto de, cuando tú hablas de sociedad, de que el gobierno tiene cierta responsabilidad, efectivamente la tiene, tiene responsabilidad el gobierno, pero también tenemos responsabilidad las personas en situación de discapacidad. Y también tienen responsabilidad las personas como sociedad civil, todos. Somos casi 3 millones de personas con discapacidad en este país. Casi 3 millones. Sin contar, por supuesto, la ENDISC del año 2004. Ya han pasado 10 años. Pero de eso ya han pasado 10 años. Por lo tanto, estamos bordeando casi los 3 millones. Si contabilizamos a los padres, madres, pareja, hermanos, bordemos cerca los 7 millones de personas. Entonces, no es un número menor. Por eso siento que la sociedad civil tiene alta responsabilidad en esto, el gobierno también, pero también las personas con discapacidad. Se los planteo muchísimo yo cuando estoy conversando con ellos respecto a, está la ley y está la convención en internet. Ya que tienen la oportunidad hoy día de ver esta transmisión a través de streaming de varios canales a través de internet, que se hagan cargo de sus derechos y de sus deberes también. Es de una alta responsabilidad. No podemos pelear o no se puede pelear por un deber hecho si no sabemos cuáles son nuestros deberes tampoco. Aparte que, bueno, la convención prima el principio de la participación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como institución, como servicio o persona sin discapacidad, entre comillas, podemos pelear por los derechos de la persona con discapacidad. Pero también, ¿qué mejor que ellos que saben qué es lo que sienten, que lo que necesitan, sean quienes interactúan, quienes sean los interlocutores? Porque además muchas personas también se sienten pasadas a llevarse un tercero que no tiene ese problema, esa deficiencia o como queramos llamarle, está interactuando por ellos. Tal vez no se sienten representados. Entonces, ahí es donde tiene que haber esta, como tú antes decías, como esta trilogía. Todos los estamentos deben trabajar en pos de una mejoría en las condiciones de las personas en general y particularmente las personas con discapacidad. O sea, yo creo que, y es bueno que tú que tienes una discapacidad, digamos, lo reconozcas y lo tomes como un tema y lo levantes. O sea, las personas con discapacidad tienen que organizarse, tienen que movilizarse. Hay muy buenos ejemplos de personas o de agrupaciones que hacen mucho. Estoy mirando a un chico acá en el... Richard. No, 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 el líder. Sí, Richard. ¿Richard? Ay, no me acuerdo. Claro, es que en el diálogo... Tiene con mil capacidades. Sí, el diálogo que de la vez pasada nosotros vinimos y estuvimos conversando en la mesa, pero ahí estaba la dirigente. Entonces, ellos me contaban la experiencia que ellos tienen, que está claro. Un modelo europeo donde la organización es de personas con discapacidad intelectual, pero tienen sus apoyos, que les ayudan a organizarse, a tomar decisiones. Pero quienes resuelven, quienes deciden, quienes hacen, son ellos. Y en el fondo eso es lo que nuestro país tiene que, de una mayor o menor medida, severa la forma, tiene que hacerlo y tiene que hacerlo ya. O sea, la convención fue ratificada hace rato, la ley está hace rato. Y nosotros, por eso decía que sería importante que hubiese en parlamentario, porque nuestra legislación civil y de capacidad jurídica es muy antigua, muy retrógrada en comparación a estos avances que necesitamos. Entonces, ese ejemplo que yo decía de Richard es como se materializa, se concreta y se ve que efectivamente no tenemos por qué declarar interdicta a una persona para que ella pueda actuar. O sea, de hecho, si la declaramos interdicta no va a actuar. Va a ser otro el que la represente y que decida por ella. Entonces, ese es un buen ejemplo, yo creo. Y claro, en países europeos también se ha dado esa dualidad, pero nosotros tenemos un sistema demasiado antiguo donde se sustituye absolutamente la decisión, la autonomía de las personas. Richard, tenemos harto trabajo por hacer. Quería hacer un inciso en el cual me parece que tendremos que cambiar el significado de las palabras. Porque con el término de discapacidad yo acabo de sorprenderme de que se considere un discapacitado una persona con anticuerpos o VIH, cuanto no deja de ser una enfermedad crónica. Por lo tanto, podemos meter dentro de los discapacitados todas las deficiencias respiratorias, todas las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, todos los hipertensos que van a necesitar tratamiento de por vida, todos los diabéticos con tratamiento con insulina. Entonces, ¿qué consideramos discapacidad? Es mi pregunta. Porque, claro, ¿quién tiene que saber que alguien tiene exportador de anticuerpos o VIH? Nadie. Si se respeta la confidencialidad no tiene por qué divulgarse. Como nadie tiene por qué saber cualquier otra cosa que el paciente no quiera que se sepa. Y por tanto, me sorprende de que se consideren las enfermedades crónicas que tienen tratamiento de por vida, que se consideren discapacitados. Así lo somos todos. Entonces, definamos, definamos… Redefinamos. O redefinamos, exactamente. Está definido. ¿La leo? Dale, por favor, doctor. El artículo 1 dice, define discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales en la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Por tanto, queda excluido el portador de anticuerpos. Queda excluido. Quedan excluidos. Lo que pasa es que eso lo tomamos como una discapacidad absoluta por la definición oficial. Exactamente, por la definición. Exactamente. Doctora Buizán, las relaciones sexuales, la masturbación, lo voy a hablar de manera como lo conversamos abiertamente. Las relaciones sexuales, la masturbación, el sexo oral, entre otras prácticas, forman parte de la vida cotidiana del ser humano. Sin embargo, en las personas con discapacidad en situación de dependencia, suele ser un gran tema enfrentar tanto en lo social como en su familia. ¿Cómo poder instaurar aquí en Chile programas adecuados para brindar confidencialidad en la intimidad de las personas con discapacidad? Mire, de entrada le diré que las relaciones interpersonales, todo el mundo se las monta como puede. Esto es básico. Es básico. ¿Cómo puede? Se me hace difícil aconsejar algún tipo de… en cuanto a cómo se tendría que realizar en Chile, pero yo pienso que es una problemática no solo de las personas que estén consideradas dentro de la definición de discapacidad como otros que pueden no estar con discapacidad reconocida y que puedan tener disfunción eréctil o cualquier cosa. Entonces, yo es que yo lo veo… a ver, yo lo de la inclusión no lo veo como lo de la doctora Casado. El tema es que se trata de no excluir y de tener la posibilidad de poder acceder a todas las prestaciones en el ámbito sanitario, en el ámbito social, de todos, porque son para todos, sin excluir a nadie. Entonces, no sé exactamente qué responderle. Me hace una pregunta muy difícil. ¿Puedo hacer una… Por supuesto. Cortito. Yo estuve la semana pasada en Suecia con un grupo de expertos en reproducción y les conté que iba a tener esta actividad hoy acá. Y les pregunté, entonces, ¿cómo… hay guías en Suecia de cómo proceder? Frente a personas con discapacidad intelectual o física, existe un lineamiento de quién tiene derecho a ejercer su autonomía, quién no, etc. Y la verdad es que en un país tan desarrollado como ese, con tanto respeto por las personas, no existe tal guía. Y lo dejan a la libre decisión e interacción del profesional que provee el servicio, sea este de salud o lo que sea, y el usuario, digamos, y la persona que lo necesita. O sea, siempre requiere de una interacción que es unipersonal y luego el respeto por la autonomía, que es la gracia de esa sociedad, digamos. ¿No? Que es un poco lo que tú has dicho recientemente. No hay guía, no hay cómo establecer una… Es fórmula. Claro, porque las aventuras son personales. Exacto. Me gustaría contar algo a nivel general, porque luego, por supuesto, viene la ronda de preguntas y comentarios, pero también me gustaría plantearla. Hace un tiempo atrás, dentro de los reauditores que tenemos, se acercó alguien a mí y me dijo, Caro, él es persona con discapacidad, es tetraplejico, pero es… sí, tiene tetraplegia. Y algo en este minuto más, pero no me acuerdo qué es. La verdad, en este minuto no me acuerdo qué es. Pero me dijo, yo tengo muchas ganas de pagar para tener un asistente sexual, etcétera. Yo le dije que lo encontraba fantástico desde mi punto de vista, no tenía ningún problema, que lo encontraba estupendo, que era su derecho. Pero me dijo, tengo un solo problema. ¿Cuál? Le dije yo. Mi tía. Mi tía. Mi tía. Siempre hay una tía. Siempre está la tía. Entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué tu tía? Porque yo vivo con ella, me dice. Claro. Entonces vivo con ella y yo para desplazarme, dependo de ella. Y para hacer todo lo que tengo que hacer, dependo de ella. Incluso, y quiero… nunca he tenido una polola, nunca he tenido novia, nunca he tenido relaciones sexuales, nada. Entonces me dijo, yo quiero tener vida sexual, pero ella me lo impide. Qué salvaje. Ella me lo impide. Es una persona de 39 años. Entonces yo le pregunto a ustedes que por favor podamos conversar de este tema porque me lo comentó a mí, yo lo he conversado con él, tiene que ver por supuesto con un tema también de confidencialidad. Entonces me provoca algo muy fuerte respecto a temas de derechos humanos. Y me gustaría saber, ¿qué opinan ustedes, tanto como profesionales de la salud, como desde el área del Servicio Nacional de Discapacidad? Cambiar a la tía. El tema es, ¿él se siente intimidado porque está su tía? ¿O su tía le ha planteado que…? Su tía… ¿Qué le impide a la tía, exactamente? No lo deja… ¿A la impide tener relaciones con ella? Buena sugerencia. Debería ofrecérselo. Lo que él dice es que no le permite, bajo ningún punto de vista, cómo es posible que le vayas a pagar a alguien por hacer esto. Entonces casi sobre el cadáver de ella no lo va a realizar. ¿Qué solución le da? Ninguna. Fíjate que yo conversaba en el intermedio ahora con una persona que tenía mucha experiencia, trabajado en el tema de discapacidad. Me decía, me dio una frase que me hace sentido, me dice, una persona con una discapacidad puede generar una familia con discapacidad, porque todos empiezan a funcionar en torno a eso y cambian sus vidas propias, cambian su manera de vivir, cambian su concepto. Por eso yo decía cambiar a la tía. Pero… O tomar otra determinación más drástica. Es complejo. Yo estoy pensando en la tía. Estoy pensando como tía. Me cuesta pensar como tía, como tío, pero yo me imagino que para esa persona de 39 años que decide vivir sola con este niño, que ni siquiera es su hijo, sino que es su sobrino, es como su vida. Es como si estuviera viviendo una proyección de su propia vida. No debe pensar que el otro es un otro, sino que dedicó su vida a esto. Es muy complejo también para ella, ¿no? Cómo educarla a ella de que tiene que desprenderse de esta persona que ha sido su sentido de la vida, a lo mejor desde años y años. El tema yo creo que no es ni el niño ni la tía, el núcleo eso. O sea, es muy complejo. Uf, qué difícil. No podría añadir más. Es un tema complejísimo y se tendría que intentar buscar una solución al tema, pero no sé cuál. Me pasó lo mismo cuando conversaba con él, no sabía de qué manera ayudarle. Es complejo porque me recuerdo de Nantes las palabras de Irma que decía nosotros nos creemos dueños de la vida. Es lo mismo. O sea, no es el papá, no es la mamá, pero es la tía que se ha hecho cargo. O sea, probablemente piensa que si él tiene, más allá de si tiene que pagar o no, porque él le podría conseguir a alguien gratis en el fondo. El tema es que ya va a dejar como hacer un poco de su pertenencia, tal vez. Emocionalmente no va a depender. O sea, no, es súper complejo, encuentro yo, de todo punto de vista. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Doctor Segers, hace unos años atrás se realizó, perdón, hace unos días atrás, se realizó una marcha denominada la Marcha de los Coches Vacíos. Sí. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad, como le contaba, de entrevistarlos, de entrevistarlos ya que el no poder procrear efectivamente lo consideramos como una discapacidad. ¿Qué cambio sugiere usted en políticas públicas como experto en el tema para que este grupo de personas pueda acceder a un tratamiento sin pagar costos millonarios por la realización de este? Yo creo que hay manera de hacer tratamiento reproductivo incluso de alta complejidad, como la fertilización in vitro, sin pagar costos millonarios. Lo que pasa es que para eso el Estado tiene que definir, tiene que tomar decisiones. El Estado hoy en día cubre en Chile un 15% de los procedimientos a través de FONASA. FONASA cubre. Y la pregunta es, ok, si la decisión es un 15, puede llegar a ser esto un 20, puede llegar a ser un 30. Y antes de que Chile haga esto, Chile tiene que tomar una decisión. Y la primera decisión, como dije antes, es decir, bien, la fertilidad es un bien que este país quiere proteger. No por razones geopolíticas, no porque nuestra tasa de natalidad esté bajando, no porque como en Israel tienen que poblar todo el territorio, no por esas razones, simplemente por respeto a los derechos individuales. Si el país decide solo eso y después dice, ok, en cinco años vamos a hacer una política para que cada persona tenga, para que vayan aumentando los accesos, basta con eso. Pero para eso requiere la primera definición. Es decir, nosotros respetamos, uno, el derecho a concebir y formar familia. Dos, el derecho de los individuos a buscar la manera para hacerlo y dejar de lado las morales particulares que impiden esto o que dificulten esto y que hacen de barrera en esto. Es decir, respetamos los derechos individuales. Si a una moral particular no le gusta, muy bien que no lo haga, pero respetamos los derechos individuales. Basta con definir eso. Todo lo que viene después es política pública de negociar cuánto me dan este año, cuánto me dan el otro año para este bien. Pero primero hay que definir eso y decir, como país lo enfrentamos así. Ojalá que este es el momento, este es el gobierno para hacerlo. Sí, muchas gracias. Dios quiera. Elisa, ¿por qué la sociedad da a las personas en situación de discapacidad como seres asexuados? Y en más, ¿se coloca en tela de juicio sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que es un tema cultural. O sea, se infantiliza a las personas con discapacidad, sobreprotección que tienen las familias o entornos más cercanos. Entonces, en el fondo, por miedo a que crezcan, a que se tengan que enfrentar la vida real, los sobreprotegen y los quieren mantener inconscientemente, yo creo muchas veces en esta situación de burbuja, de amparo, de protección. Entonces, como tal, si eres niño, no puedes salir a la calle. Si como eres niño, no puedes tener relaciones sexuales. O sea, si yo te tengo que cuidar a ti, ¿cómo tú vas a cuidar a un otro? Entonces, ahí falta un proceso de educación súper importante, que debe partir desde los colegios. Desde que hay una política, exacto, desde la prebásica, podemos decir, para que vamos generando ciudadanos conscientes del otro, conscientes de las necesidades del otro y que vivimos en un mundo diverso. Entonces, falta en ese tema educación, como te digo, de temprana edad, en el ámbito de educación, pero en el ámbito de salud también. Como planteaban delante, el doctor muchas veces uno va, lo tiende a ver la deficiencia, qué sé yo, la enfermedad, y no hay un proceso educativo. Entonces, yo creo que principalmente, a lo mejor los pediatras es un buen instrumento, porque uno al hijo, a la hija, lo lleva siempre al médico, constantemente. Ya cuando es de adulto, uno va cuando se enferma prácticamente. Pero desde pequeño uno puede ir educando tanto al padre como al hijo respecto a estos temas. Entonces, hay un tema cultural súper importante. Y que es discriminación. O sea, yo creo que nuestro país igual es discriminador, no solo en el ámbito de discapacidad, hay muchos. Tenemos bastante, no sé si bastante, pero tenemos acciones para combatir esto. Y esto es una respuesta a qué? A que somos un país discriminador. ¿Te fijas? Pero creo que este cambio cultural tenemos que hacerlo. Que ya tomamos la decisión de ratificar una convención que nos cambie el paradigma respecto a las personas con discapacidad. Tal vez no deberíamos haber necesitado hacer eso. Lo lógico sería que no lo hubiéramos hecho, porque tenemos la Constitución, nuestra declaración, digamos, la Constitución dice que todos somos, las personas nacen libres igual en dignidad de derechos. O sea, partiendo de esas premisas, no deberíamos estar en esta situación. Pero lamentablemente hay temas culturales y de idiosincrasia que impiden. Entonces, nosotros que estamos en estos foros, digamos, y muchos otros que tal vez nos están siguiendo, somos los llamados a hacer este cambio cultural, a cambiar la mentalidad. Y desde el lugar que estemos. Desde el ámbito público, desde el privado, desde la persona con discapacidad, desde la sociedad civil. Entonces, ese es el lemao que, por lo menos en mi área, digamos, de derechos y discapacidad que trabajamos en el Senai, nosotros salimos a charlas, muchas charlas, con mi compañera que está acá atrás, Alicia. Y en el fondo, ese es el mensaje más allá de la normativa. Nosotros podemos hablar de la normativa. Y Chile está acostumbrado que hay que dictar leyes, y ahí pasa un incendio, pasa un evento, y vamos dictando una ley. Una ley que probablemente no sirve para nada después, que tiene consecuencias adversas. Pero lo importante es ir cambiando culturalmente, cambiar desde nuestro entorno. Lo que puede parecer pequeño, que en realidad no lo es. O sea, si yo modifico mi conducta en mi familia, eso se va multiplicando. Entonces, ese es el llamado que nosotros siempre hacemos. Más allá de la temática de los derechos, que por supuesto que es muy importante, pero al tener el respeto por el otro, que es la base, va a cambiar todo. Mi última pregunta va para usted, doctora Boizán. Para finalizar, me gustaría que nos hiciera la diferencia entre intimidad y confidencialidad, ya que esto se debiera aplicar de manera transversal en la vida de cualquier ser humano. Me parece que ya lo he contado un poco al inicio, cuando definía la relación médico-paciente basada en la confidencia. Esto sería la confidencialidad, lo que el paciente cuenta al médico en una situación de minusvalía, porque está enfermo, para intentar buscar un diagnóstico y una alternativa terapéutica. Lo otro es que, aunque no esté relacionado con esta confidencia, lo que un médico descubra, que forma parte, que no tenga a lo mejor nada que ver con la intimidad y si tenga que ver con comportamientos sexuales o con lo que sea. Esto ya formaría más parte de lo que descubre, de lo que forma parte del núcleo duro de su intimidad, su privacidad, la esfera que solo le pertenece a uno, la esfera de que no quiere compartir con nadie. Todo el mundo tenemos nuestro secreto y no queremos compartir con nadie más. Entonces, esto forma parte de la privacidad que dicen los anglosajones y el derecho a que esta privacidad sea absolutamente respetada. Somos personas con una biografía propia, con o sin discapacidad reconocida, con unos valores, con unos intereses que forman parte de que nos hace únicos. Y esto está en la esfera íntima de cada uno, es lo que se tiene que respetar. Y el respeto a la autonomía individual tiene que ir para mí por encima de todo. Por ejemplo, se ha dicho que el principio de no-maleficencia era prioritario. Desde un punto de vista médico, evidentemente, el primum non-no seré de siempre, pero veo como más a la par del principio de beneficencia. El principio de no-maleficencia veo que a nivel médico tenemos la obligación, no ya de producir beneficios, sino de producir perjuicios innecesarios, como por ejemplo avanzar en técnicas de tratamiento del dolor para que los pacientes sufran menos. Y esto va emparejado al principio de beneficencia, si queremos hablar de principios como los llamaban los clásicos, que ahora lo hemos abandonado un poquito. Pero en cambio, el respeto a la autonomía para mí es el prínceps de que el paciente pueda decidir en las situaciones clínicas, según sus valores, según sus intereses, según su biografía, y que probar por qué tratamos a personas que tienen enfermedades, pero aunque tengan las mismas enfermedades, son distintos. Y entonces el núcleo duro de cada uno no es el mismo el que tiene usted, que el que tiene el doctor, que el que tengo yo, y esto sí que forma parte de mi privacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Buizán. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, doctor Seggios, también, por la participación.